Hay una persona. ¿Qué pasa? Estoy muy cagado. ¿Qué pasa? ¿Qué he visto? No quiero mirar detrás. No quiero mirar detrás. Hay gente cantando. Gente cantando. Gente cantando detrás. ¿Has visto lo que tienes detrás? Una candela a la hora arriba. ¿Eh? Una candela a la hora arriba. No. ¿Es una lomba? ¿Están pagados o están sentidos? Es una lomba. ¿Y la chimenea? ¿Y la chimenea? ¿Ha aparecido Sahu ahí? ¿Pero por qué ha aparecido Sahu cada dos por tres? Que no me voy a dar la vuelta. Hay una niña. ¿Por qué hay una niña? Mírala, tío. Hay una niña ahí, colgada. Pero mírala. Vale, pues ahora mismo estoy probando un juego de Jurassic World Apatosaurus. Tap to play. Vale, le doy. Se supone que aquí veremos dinosaurios. Y yo estoy en medio de la joven. Ah, espera. No lo estoy grabando. No lo cago. No deja grabar. Joder. Madre mía. Y me apena que justamente los más, los mejores juegos, pues no se pueden grabar. No lo entiendo. Vale, el segundo punto de vista automático se está levantando. Me está mirando para la cabeza. Y ya está. Hay un coche además que ya está apartado. No sé si es en la mía. Y yo estoy aquí. Tengo una linterna en mi tronco. Y un cuento con agua. Y un barbital que tengo ahí. Vale, el rodobo se levanta. Mira hacia mí, mira hacia mí. Y me sigue mirando. Y me sigue mirando. Y se va. Y ya está. Y se va a volver a dormir en el sitio en el que está desprestado. ¿No te parece? Ya sé, como me ha visto a mí, pues me desmenes bien. Ya está. Solamente hemos visto una raza de dinosaurios y ya está. Y se cierra el vídeo. Se le ha acabado. Pues bueno, yo soy muy fan, pero muy fan de los dinosaurios. Y pues esta experiencia mola, a pesar de que no la habéis podido ver vosotros. Porque no me deja grabar todas las aplicaciones. Y juegos y... Y nada. Suena una música. Espérate. Bueno, pues este juego va de hackear con virus. Zonas, no sé para qué. Como veis va a haber muchas bolas. Y lo que les veis. Las bolas son las capturadas. Y como veis tengo muchas. Y tengo que capturar la raza. Y es esta. Se van a hackeando el dinero. Ahora vamos a ver cómo se hackea. Vamos a ver un locado. Como veis esto se está ocultando. Pero él tiene antivirus. Y los antivirus revientan los virus. Entonces lo que tengo que hacer es que lo morado, lo que sale así, que son los pentágono, tienen que llegar aquí. Pero si por ejemplo saco este pentágono, lo ven, si le saco, si choca con este azul, veis, se convierte en antivirus y lo come. Se lo come. Lo que tengo que hacer es llegar ahí. Lo primero. Ahí no pon la pasta. Me quedo 5K capturado. Vale, este creo que se puede venir. Vale, este creo que se puede venir. Bueno, pues ha estado bien. Este juego me gusta mucho. Y yo soy un pro. La vida es un vicio de este juego. Está siempre jugando. No me las deja nunca. Muy bien, estoy en un juego que acabo de mirar. Se llama Nerve. Me pone Watcher o Player. Guau, chaval. Estoy yo montado en un skate y me llevan atado a un coche, chaval. Y yo con el skate de atrás. Me está llevando un coche de policía. Lo más raro. Lo más raro. Vale, que adelante tengo un tío en la moto. Y esta. Y yo tengo en la moto. Y con el motor. ¿De qué va? Que yo esté con un skate atado a un coche y me llevan llevando. Tienes que estar feliz por los de estas. Soy como chavales. Hola. No sé, a ver. Toda de atrapada que se ha sacado el coche. Y yo detrás. Y se termina. ¿Se termina? Vale, que eso es solamente un corto. Habrá varios, ¿no? A ver. Qué guau, es tan chungo esto. Guau, no doy ninguno. No puedo chocar con el estero y dejo esto. A ver una manera de poner el tiempo. No puedo. Miloto. La nave delita está siendo atacada. Destruya a estos compañeros. Vaya ruina, chavón. Bueno, bueno. Está bien. Así le ves que hay que disparar esto. Está guapo, ¿vale? Buen tío. Miloto. La nave delita está siendo atacada. Destruya a estos compañeros. Aunque a mi no me gustas Voy a terminarlo Joder, no hablas a nadie No sé ni ponerle spring ¿Cuánto paso? Necesito ser una canción Tío, veo aquí un guitarista Madre Madre, los rebeldes contra los digitales Te fui un rebelde No, no, no quiero Puff, puff, puff Madre, todas las chicas Madre Me habían naves espaciales Madre, madre, madre ¿Y esa naves espacial? Pero Estoy tocando Con una mascarita Madre Ufff Que raro la leche No, 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 otra tema Madre es un concierto un concierto sólo que con con rebeldes en el futuro no está disponible para la aplicación actual por favor y el doctor está conmigo le ha tirado el martillo, ahora estoy viendo en primer plano la escena que estoy viendo es en cámara recta ahora hay un madrador por encima y el doctor le ha roto toda la cabeza a un bicho con el martillo ahí está el azul ahí está el azul un jugo de un chaval azul que loco y el escudo del Capitán América un madrador donde está el bicho el gordo se ha bloqueado el multiplayer se puede jugar el multijugador vale manual next this game requires bomb diffusal o bueno una verificación de un código con que poner tío esto a ver ask a friend to get the bomb diffusal igual tengo que preguntar a uno que tengo que preguntar a alguien tío que tenga una página abierta una pregunta que la tengo que responder cagate tío baila que guapo estoy viendo una peli aquí a film by increíble un cine para mi solo esto es modo bueno pues estoy en un cine esta ya es mi segunda vez que lo veo pero como no lo estéis viendo vosotros porque no se puede grabar negociadamente esta aplicación pues os lo digo hay una E de un eclipse más una M es bueno hay un montón de butatas se ve pues que estoy en la fila pues que sean unas veinte filas pues estaré más ganas por el medio y pues focos arriba un cine normal estoy viendo como un vídeo más luces por aquí luces por aquí y la salida y entrada y detrás pues se ve proyector que está proyectando el visor está bastante guapo vamos si es como un cine de toda la vida se puede ver una peli así estás tú solo en el cine solo parece un globo aerostático y justamente en la butaca una butaca estás tú viendo la peli esto es increíble además que se ve buena calidad está bien increíble recomendamos ¿la recomendáis o no? si ya está ya está no no Samsung que ya hay patrocina ahora me da los 300 paulos